Yo voy a empezar con unas palabras que dijo el Papa a un montón de novios que había en la Plaza del Vaticano. Sois unos valientes, tenéis mucho valor para casaros. Hombre, en el mundo en que vivimos hoy, que dos jóvenes se comprometan para toda su vida no es cualquier cosa. El corazón es lo que os ha obligado a venir aquí, porque os queréis y vivís el amor. El amor es quererte, querer a la persona que tienes a tu lado, eso es sobre todo la unión de dos personas, que se quieren, que se aman, que se respetan, es felicidad, el amor es felicidad. No entiendo mi vida o mi pareja o mi profesión sin amor. Me parece imprescindible, me parece uno de los pilares más importantes. Yo voy a expresar con unas palabras que dijo el Papa a un montón de novios que había en la Plaza del Vaticano. Soy unos valientes, unos valientes, tenéis mucho valor para casaros, tenéis mucho valor para casaros. Yo, Carlos, te quiero a ti, Silvia, como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en lo bueno y en lo malo todos los días de mi vida y prometo ayudarte a conseguir la felicidad. Yo, Silvia, te quiero a ti, Carlos, como esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en lo bueno y en lo malo todos los días de mi vida y prometo ayudarte a conseguir la felicidad. Estamos juntas como siempre para celebrar el día más bonito de vuestras vidas. Os deseamos de todo corazón, que seáis muy felices, que sigáis siempre, siempre a nuestro lado y sobre todo, ya sabéis, de rincón al cielo. Os deseamos de todo corazón, que seáis muy felices, que seáis muy felices, que seáis muy felices, que seáis muy felices. Estadte hasta que se les gaste todo, anda. Los cojones de mamá, mamiá, lo que te van a echar más, lo que tienes mis amigos, están esperando, lo que están esperando. No tengo quites, no tengo quites. Nada, cabrones. Marcos. Ya, para afuera, Carlos. No puedo estar sin más rato. Més Family. Carlos. Marcos.